Música Música Te mandaba un coche bomba pa' que exploten tu correo Tengo gente en callejones que andan con las tutumas Ellos hacen que mi música como se hace consuma Sabemos quien tu eres conocemos tu expediente Te vamos a vaciar payne por duncharle con los dientes Tengo al matamático alta con la tipa en los bolsillos Pa' que prenda cuatro velas cuando se te apague el brillo Malito soy real por eso sigo faturando Una bomba en tu inodoro pa' que te explote cagante Sácala, sopala y Púsela en la boca Hay muchos juárez mate que quieren sonar Se quieren comparar pero no están de na' Sácala, sopala y Púselo en la boca Hay muchos huelemate que quieren sonar Se quieren comparar, pero no tan de nada Si la saco no pa' ese paquete, la saco pulsada De este lado no tenemos miedo, el gatillo se jala A bocones como ustedes le tenemos una sorpresa Si lo toquen la barriga, se chiva toda la cabeza Si la saco no pa' ese paquete, la saco pulsada De este lado no tenemos miedo, el gatillo se jala A bocones como ustedes le tenemos una sorpresa Si lo toquen la barriga, se chiva toda la cabeza Me tienen para porque el chamaquito vino amotinado No soy rollo, no soy cámara, pero estoy revelado Me voy a quedar con tu pana mío, te lo juro Ponte claro que si no te pones te va a quedar oscuro Que tú suenas, que te busca y tienes cuarto Yo no entiendo, dije que tú eres el que estás Y tú, también de Nintendo Yo tengo un par de menores basqueando Tengo una base, abusador, cotizado, llegando a todos los barrios Dile que tiene mujerones con otro de los calaces Y si te mango con la cara anda y te guardes en el chat Papá Dios me dio talento sin tener que coger cámara Y pa' darte la cabeza cuando uno la recama Si la saco no pa' ese paquete, la saco pulsada De este lado no tenemos miedo, el gatillo se jala A bocones como ustedes le tenemos una sorpresa Si la saco no pa' ese paquete, la saco pulsada De este lado no tenemos miedo, el gatillo se jala A bocones como ustedes le tenemos una sorpresa Si la saco no pa' la barriga, se chiva toda la cabeza Sácala, sobala y púsela en la boca Hay muchos guaremates que quieren sonar Se quieren comparar, pero no están de nada Sácala, sobala y púsela en la boca Hay muchos guaremates que quieren sonar Se quieren comparar, pero no están de nada Atenro récords No digas que estoy cotizado, cotizado, tigera, 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 no digas que estoy cotizado, 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 está sangrando por la llaga.